Música Hey que tal personitos de youtube Bienvenidos sean a este nuevo video En el cual estaremos haciendo un video Pues ustedes estarán viendo el video de abriendo paquetes Que es de la clase de la morph Que es de los únicos paquetes que no había traído video al canal Y pues ya saben que en esta mecánica Voy a mandar los saludos que me han pedido en el video Pasado donde les pedí que me mandaran sus saludos Como les dije solo voy a agarrar los comentarios de ese video Donde me piden los saludos Y pues básicamente esta vez va a ser lo mismo Si quieres ser saludado pues en este video me pides tu saludito Y pues te lo voy a mandar Si me lo pides en otro no te lo voy a mandar Tienes que venir a este y pues pedirme tu saludito Así que pues no me enrollo más Están viendo el gameplay de fondo o no gameplay El abriendo paquetes de fondo Así que comenzamos Y la primera personita que me dijo salúdame Y por lo tanto fue el primer comentario de ese video Fue el que dice salúdame Así de fácil Que es Yoxan Leiva Así que un saludo para Yoxan Leiva Después tenemos a Fabricio Zavala Que nos dijo 5k corazón Porque si afortunadamente ya hemos llevado los 5000 suscriptores No pude preparar un especial Pero pues fue por falta de tiempo Espero hacer algo pues no sé Algo diferente en algún momento Para poner el especial 6k Si es que llegamos a los 6k rápidamente Si no lo subiré como el especial 5.5k O lo que sea que tengamos de suscriptores Así que un saludo para Fabricio Zavala Después tenemos a Brenda Ramírez Que nos dice también como el primero Salúdame Así de sencillo Así que un saludito para ti Brenda Ramírez Y saludos Me pide Juan Sebastián Kitín O Quintín Me dice Salúdame Caterplay 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 Bueno No soy Cater Pero te mando saludos Por si te gusta amigo Un saludo para ti Juan Sebastián Y después tenemos a Eduardo Dime Lalo García Garía Gabrera ¿Ah? Bueno Vamos a decirte Lalo Un saludo para ti Porque nos dice Salúdame porfa Saludos para ti mi amigo Y después viene Lenin García Que ya lo habíamos saludado Y pues lo volvemos a saludar Porque Lenin García Es bastante activo en el canal Y tenemos siempre su apoyo Así que Un saludo para ti Y Muchos 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 Abrazos Y besos Y amor Para ti Lenin García Entonces tenemos Vamos a saludar a alguien especial Que dice El canal de todo Que dice Fui el primero que lo vio Bueno Eso no lo sé Pero si Te creo Así que Un saludo para ti El canal de todo Después tenemos a Cristian y Lescas Que nos dice Saluda Un saludo para ti Mi querido compañero También nos dicen Saluda mi papu Esto lo dice Tutorial01 Así que Un saludo para ti Grandísimo hermano Tenemos a Eduardo Antolin Que también nos dice Saludame Así que Un saludo para Eduardo Lo mismo que Carlos Aravena Que dice Un saludo Oye pues Un saludo para ti Y no dos Solo uno Tenemos a Rafael V Espinal Que nos dice Saludame Así que Un saludo para ti Rafael V Tenemos a Jocelyn Hall Que dijo Ah me saludaste Y un corazón Un saludo de nuevo Jocelyn Hall Gracias por comentar Y por ver el video Tenemos a Gonzalo Bruno Que nos dijo Papu Saludame Papu Bueno Un saludo para ti Mi queridísimo Gonzalo También Brailin Cuevas Ah no Perdón Brailin Cuevas03 Bren Nos dice Saludos Un saludo para ti Mi amiga Y amigo O amiga Ah discúlpame Si eres amigo O amiga Me sonó A nombre de chica Pero no lo sé Discúlpame Tenemos al siguiente Que es NSTICOIT Que dice Saludame Saludame bro Porfa Pues un saludo Para ti Mi querida Personita NSTICO Después tenemos A Eru Yáñez Yáñez Si Eru Yáñez Que nos dice Me perdí muchos videos tuyos No te preocupes amigo Aquí te estoy regalando Un saludito Para que vuelvas A la acción Como antes Como siempre Lo habías estado Un saludote Para ti Mi queridísimo Eru Después tenemos A Montalvo Que nos dice Saludame bro Porfa Un saludo Para ti Grandísimo Montalvo Tenemos también Después A DeadshotIT Que dice Saludame bro Soy nuevo en tu canal Pues bienvenidísimo Mi queridísimo amigo Ya sabes que esta es tu familia Esta es tu casa Este es tu hogar Siéntete como en el lugar Más apreciado del mundo Y un saludo Grandísimo para ti Mi queridísimo Deadshot Y tenemos a Edgardo Edgardowski Edgardowski Algo así Que nos dice Saludame papu Entonces un saludo Para ti Mi queridísimo amigo Edgar Y tenemos a Luis León también Que dice Saludale en tu video Y mi placa es 12DE57 Así que Pues ahí tienen además Su placa de Luis León Y un saludo para ti Mi queridísimo amigo Después tenemos a Gerardo Berber Ortiz Este muchachito Me suena de antes Que nos dice Simplemente Saludame Un saludo para ti Mi queridísimo Gerardo También dice Maludame Eh Perdón Perdón Ando 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 leyendo mal Dice Manda un Salve Ay prame Optimo Canal Mano Gau Mais Un Inscrito Franca O Franza Silva Creo que es brasileño Trataré de traducirlo Para ver que me quisiste decir Pero por lo mientras Te mando un saludito Mi queridísimo amigo O amiga Franza Silva Después tenemos a Blake Gaming Que nos puso like Y dice Saludame Y también dice Me saludó Así que un saludo Un saludo para ti Mi queridísimo Blake Gaming Para quienes sean Veteranos en el canal Sabrán quien es Paul Jurado Así que un saludo Para él Y tenemos a Fedu Que dice Fedu XD Dice Saludame Así que un saludo Para Fedu Eh Después tenemos Al Ap713 Que nos dice Gracias por el saludo No hay de que hermano A ver cuando Podemos grabar algo Después sigue Brian Martínez Él si es bastante igual Veterano del canal Que nos dice Saludos Cager bro Saludos para ti bro Y que bueno que estás de regreso En el canal Que bueno que nos pediste Tu saludito Así que un saludo Grandísimo Y que bueno Volver a verte aquí En el canal Para ti Mi queridísimo Brian Después tenemos A Jire Alarcón Que dice Saludame Igual así de sencillito Un saludo para ti Mi queridísimo Jire Eh Después dice Para tu próximo video Me puedes saludar Claro que si Esto lo dice Luis Gamer N guión bajo N Eh Así que un saludo Grandísimo para ti Mi queridísimo Luis Después dice Brian Martínez Ya Disculpe Ya iba a saludarlo dos veces Dice Saludos a mi bro Buen video Ya tienes nuevo sub Suscríbete a mi canal Please Marcos Gamer A ver si checo tu canal Y me suscribo Ya saben que Las suscripciones Son de canales Que te gustan Y que suben buen contenido Yo por eso les digo Y les reitero Vean los videos Antes de suscribirse Para que sepan Que tipo de contenido subo Y más que nada Cada cuando Así que un saludo Para ti Mi queridísimo Marcos Gamer Espero que te vaya Muy bien en Youtube Y después tenemos A LCMIT Y que nos dice Si Kajer saludaría Estaría chido O ya se olvida De sus subs Mmm Mmm Pues no No me olvido de mis subs Simplemente no tengo mucho tiempo De todas maneras Un saludo para ti LCM LCM Youtube Y después dice Mario León Que dice Pensé que ya no enviaría saludos Y dice que yo te sigo hace tiempo Pero no se acostuma a comentar Así que no te preocupes Mi querido Mario León Un saludo para ti Grandísimo Gracias por comentar En el video Por fin Aunque no seas de comentar Aprecio mucho eso Así que un saludote Muy grande para ti Tenemos a JesusMC Que dice Saludame Kajer Soy Sub Desde hace tiempo Un saludo grandísimo Para ti JesusMC También tenemos a Jesser Hernández Que dice Saludame a mi Kajer Soy Black Goku Un saludo Black Goku Que ya te he visto Si no me equivoco En el global Y he jugado algunas partidas Contigo y contra ti Así que Un grandísimo saludo Jesser Hernández Después tenemos a Kajer Play Games Que Perdón 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 Nicolasa R. Álvarez Vilar Que dice Kajer Play Games Manda saludos En tu próximo video Un saludo para ti Nicolasa Personita queridísima Para mi Un gran 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 Saludos Después tenemos Super Papu Y T Que dice Saludame wey Si quieres Paracete por mi canal Jajaja Saludos Saludos para ti Super Papu Y T Yo conocí a alguien Que era Yo soy el Papu No sé si eres el mismo O separe ese nombre Así que un saludo Para ti Mi queridísimo Super Papu Y T Después me dice Tu mundo Android Soy nuevo ¿Me podrías mandar saludos? ¿Podrías Mandarme saludos? Por favor Pues claro que si Mi amigo Un saludo para ti Tu mundo Android Y después DJTED740 Dice Saludame Un gran Gran saludo Para ti Mi amigo También tenemos A Samir Tomás Que dice Hola No me saludes Jajaja Bueno pues No te saludo Pero ya saliste en el video Así que Disculpame amigo También tenemos A Pablo Mena Que dice Hace rato te pedí uno Y no me saludaste Bueno Pues un gran saludo Para ti Mi queridísimo Pablo Mena Y disculpa Por no haberte saludado Desde hace un buen rato Y así que Doble saludo Para ti Saludos Pablo Mena Tenemos a TheWolfMS5 Que dice Saludame Seas mamón XD Bueno pues Un saludo para ti TheWolfMS5 Tenemos a Daniel Fuentes Que dice Saludame bro Pues un grandísimo Saludo para ti Daniel Fuentes Después tenemos a Mateo Ismael Que ese es un conocido Y un amigo Grandísimo mío Dice Jaja Saludos Vlogs 2.3 Así que Un saludo para ti Mateo Ismael Que es el conocidísimo Killer Y tenemos a Prodigio132 Que dice Bro nuevo suscriptor Y te dejo mi like Muchísimas gracias Por ese like Y gracias por suscribirte Al canal Espero que te quedes Muchísimo tiempo Con nosotros Así que Un gran saludo para ti Prodigio132 Y bienvenidísimo Al canal Sigue Letsep Que dice Bro buen video Sigue subiendo videos Seguidos No nos abandones Tanto Saludos Y es un gusto Ver tus videos Ay muchísimas gracias Por ese comentario Let De verdad que te gastaste El saludo a pulso Así que un gran Grandísimo saludo Y abrazos a Letsep También dice Youtube service Nos dice Saludame papi Soy Ema MS5 Un saludo para ti Ema MS5 Y espero que sigas comentando Porque creo que eres nuevo No te había visto antes Youtube service Así que un gran saludo Para ti Seguimos con Omarplay1 Que dice Like bro Saludame A Omarplay1 Lo conozco Es también alguien Que sube videitos De youtube Si quieren checarse su canal Pues pueden buscarlo Es así Omarplay1 Y van a ver los comentarios Si no se los puedo dejar Aquí en la descripción De todas maneras Un saludo para ti Mi queridísimo Omar Tenemos a Xavier Ituma Que dice Saludame como TB Broccoli Un saludo para ti TB Broccoli Y que gustazo Que estés comentando En el canal Después tenemos a M3xDanger Que dice Un saludo porfa Un saludote para ti Mi queridísimo Danger Sigue enseguida E Urda Urda Pilleta Que dice Hola bro Soy nuevo Buen video Si por ahí puedes Saludame Sube pronto otro video Pues no se que tan pronto Haya subido otro video Pero discúlpame Si no fue tan pronto De todas maneras Un saludote para ti Urda Pre Urda Urdareya Después tenemos a Mashito O Mashitu Mashito K Que dice Mi saludín Kager Un saludo para ti amigo Tenemos a Letras Chinas Que dice Saludame Pro Un saludo para ti Letras Chinas Porque realmente No entiendo que dicen Así que un gran Saludote para ti Después tenemos a Gunplays Juegos Hacks Que dice Saludame Me llamo Ricardo José Un saludo para ti Ricardo Que bueno que no te llamas Gunplays Juegos Hack Así que un gran gran saludo para ti Y un gusto conocerte Tenemos a Carita GT Que dice Kager saluda me soy Sub Y le doy like Ah pues muchísimas gracias mi compañero Un saludo para ti GT Tenemos a Benjamín Muñoz Que dice Me saludó Podré morir tranquilo Muchas gracias por comentar Mi queridísimo Benjamín Ahí te va Otro saludito para que no mueras Sin recibir otro saludo de mi Así que muchas gracias por comentar Y ver el video Seguramente tu like Y pues pasamos al siguiente saludito Que es de Mister Zero Que dice Dame mi saludote Kager O me mato No no te vayas a matar Por favor Mejor te doy tu saludote Así que un gran gran Y enorme Grandísimo Extra mega Hiper oval Eh Saludote para ti Mister Zero Después tenemos a The Green Pro Y dice Que pasa bro En que gran Andas de la universidad Bueno pues The Green Pro Estoy en el primer grado De universidad Que vendría a ser Mi segundo semestre Al menos aquí En mi país Que es México Así se maneja Me faltan Tres añitos más Si Tres añitos y medio más Para terminar Lo que es mi carrera Así que un saludo Un saludote para ti The Green Pro Y pues ahí tienes La respuesta de la pregunta Después tenemos a Edwin Andrés Quintero López Que dice Hola Cajer Hola Edwin Tenemos a Jaret Alexander Mendoza Que dice Hola me puedes saludar Soy nuevo en el canal Pues como siempre Bienvenidísimo Todos los nuevos suscriptores Y que bueno Que seguimos creciendo Que nuestro canal Sigue saliendo adelante Así que un saludo Para ti Jaret Alexander Mendoza Tenemos a Game y Game O Game and Game Que dice Saludame Un saludo para ti Game and Game Dice Me llamo Gabriel Mendoza Ah bueno Así está más fácil Que dice Un saludote para Gabriel Mendoza Tenemos a El dato Gameplays Que dice Saludame Un saludo para ti El dato Tenemos a José Duarte Que también dice Saludame en tu próximo video Un saludote para ti Mi queridísimo compañero Mi queridísimo compañero Tenemos a Itachi López Que dice Mi saludine Pues un saludine Para ti Mi queridísimo Itachi López Y yo creo que Esos vendrían a ser Todos los saluditos Que podemos dar En este video Y no son todos Los que podemos dar Sino que Acabamos Con los saludos En los comentarios Al menos Al momento En el que estoy Haciendo este video Así que Espero que les haya gustado Espero que Me sigan pidiendo Muchos más saluditos Así que Pues ya saben Si quieres un saludito En este video Para el próximo video De saludos O sea que No va a ser el siguiente video El siguiente video Va a ser un gameplay Hasta que vuelva a mandar saludos Te mando saludos Así que por favor No me digas Que no te he saludado Hasta que haga el video De saludos Y no te salude Por favor Dímelo Y lastímame El cocorito Así que bueno Yo creo que eso sería todo Muchas gracias por ver Suscríbete al canal Si te gusta el contenido Y comparte con tus amigos Este video Para que nos hagamos Mucho más grandes Y pueda mandar Muchos más saludos Así que Yo creo que eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Adiosito Chau Chau